Buenos días, mi nombre es Tatiana Pérez de Aveser. Tengo 5 años y hoy les voy a hablar acerca de mi investigación. Mi tema es el sol y la luna. Quiero dedicar ese trabajo a mis papitos que tanto me quieren y siempre están conmigo. Yo no sabía mucho sobre el sol y la luna, por eso decidí investigar sus características. Por ejemplo, ¿por qué el sol es amarillo y brilla? ¿Y por qué la luna es gris y tiene carácter? Y gracias a este trabajo puedo despegar mis dudas. Ahora les voy a contar un poquito del sol. El sol es una estrella muy brillante que se encuentra en el centro del sistema solar. Están compuestos de hidrógeno y hielo. El sol no es amarillo, sino da esa apariencia que cuando la luz se dispersa por nuestra astromófila. El sol brilla porque es caliente, por el gas que contiene. Ahora les voy a contar un poquito de la luna. La luna es el único satélite natural de la Tierra. La luna se ve gris por la luz solar que rebota en su superficie. Desde el espacio, la luna se ve como una esfera gris y banquecina. La luna tiene carácteres debido a la caída de meteoritos. Generalmente, tiene forma de anillo. Para finalizar, puedo decir que el sol brilla y tiene ese color por su composición. Y la luna tiene carácteres debido a la caída de meteoritos. Gracias.